Hola, yo soy Kliman, soy baterista, yo soy Darío, soy el nuevo violero, Javier, guitarra, Romina, bajista, yo soy Diego y no canto, pero nosotros somos Lili. ¡Gracias! 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 Estamos acá, esta es la sala de Neilismo donde ensayamos cuando podemos. De acá se gestó nuestro segundo disco y hace dos años o tres que ensayamos acá, los domingos ahora nos estamos preparando porque el 17 de octubre festejamos los 10 años de la banda en Super Rock ahí en Capital Federal en Sarmiento 777 ya vamos a estar tocando los chicos de Doble Fuerza que nos ayudan a alegrar un poquito la fiesta los chicos de Sinvergüenzas y bueno, la idea es que es hacer una lista una bajada de toda la historia de la banda, de toda la historia de la música de la banda hacer tema de los demos hacer tema de los discos recorrer toda la historia del liguismo con las canciones y bueno, tratar de escuchar con todo el chiste siempre nos hace en el aguante y bueno, la idea es que nos ayudan 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 ¡Sususus! ¡Minaria saluta! ¡Minaria saluta!